Hola, señores. ¡Connor! Este túnel te llevará al distrito militar. ¿Y el almirante? Espera a que alumbres la señal y entonces empezará el ataque. Sí, nosotros también estaremos. Vale. Ups, creo que aquí va a ser una muerte violenta. Y... Fuera abajo, fuera abajo. Si no me equivoco, sí. Ve hacia la señal sin ser detectado. Llega la torre en la señal en el tiempo. Límite de pérdida. Ok. Lo intentaré hacia. Mércoles. A ver, no. Salta, bebesaurio. Sin que me vean las nalgas. A ver, ¿por qué tiene que ser tan tarado? Unur, bájese de ahí. Unur, bájese de ahí. ¡Oh! ¡Oh! MAKNIFI, MAKNIFI... Pero no sé cómo... ¡Ulala! Creo que soy muy arriesgado, ¿no? ¿Ahí están? ¿Lo logro? ¡Oh! ¡Cierra! ¡Oblega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mire! ¡Pero! ¡Porque es que salta! ¡Ah! ¡Carajo! Y inicia la guerra para poder matar a Charles Slade ¡Uy! Es que limita el... La, la... Tengo que... Entrar... ¿What? ¿Qué me pasó? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Mierda! ¿Más muerto para dónde? No estoy en condiciones... De luchar... Debo apartarme... De los guardias... Sí, ya me di cuenta, mijo... Ya me di cuenta... ¿Dónde estás, Charles? Se fue... ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ah! ¡Venga! No creerás que puedes conmigo, Conor... Con todas tus verdades... Sólo eres un muchacho... Con mucho que aprender... ¡Ah! 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 ¡Entrégame a Lee! ¡Imposible! ¡Ah! ¡Ah! Es la promesa... de un futuro mejor! ¡Las ovejas necesitan un pastor! ¡Le han destituido y reprobado! Ya no puede hacer nada por vosotros Un contratiempo temporal Será restaurado Y creo que ahorita sí pelear de verdad Actúas como si tuvieras Algún derecho a juzgarme A ver Y aún así todo lo que te he mostrado Lo que he dicho y hecho Demuestra claramente lo contrario No le hicimos daño a tu gente No prestamos apoyo a la corona ¿Qué pasó? Vas a morir Vas a morir, padre A ver, carajo Ríndete Y te dejaré vivir Valientes palabras De alguien que va a morir Tú no estás mejor Incluso cuando los tuyos Parecen triunfar Volvemos a alzarnos No sabes por qué Porque la orden surge De comprender algo No necesitamos, credo No nos adoctrinan Ancianos desesperados Nos basta con ver el mundo Tal como es Por eso No pueden morir Los templarios Nunca serán destruidos Tómalo Mandó al propio papá Pero, ¿era él? O él O sea, literal Era Eitan o O'Connor Muere, padre No tengo intención De acariciarte la mejilla Y decir que me he equivocado No, pues muere Como quieras No lloraré Preguntándome lo que pudo ser Pues muere No, no hay problema Y en cierta forma Estoy orgulloso de ti Has mostrado gran convicción Fuerza Valor Cualidades nobles Debería haberte matado Hace mucho No, pues Qué últimas palabras Tan conmovedoras Me llegaron al alma Como iba Tenemos un problema Parece que Heizam Ya no tiene el amuleto Entonces, ¿quién? Sigue enviando datos La historia Tiene que continuar Sí, sí, sí Solo hay una forma De saberlo Perfecto Ahora Salí de acá, ¿verdad? Bueno Secuencia Once La última batalla Terminada Doscientos 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 Perfecto Secuencia Once Terminada Concluida Doscientos 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 Doscientos